Mi nombre es Milagro Saranguría del Departamento de Gestión de la Calidad y el día de hoy les voy a hablar acerca de los requisitos de acceso para la exportación de cosméticos a Reino Unido. El objetivo de este seminario, de esta capacitación, es poder brindarles una visión práctica acerca de los aspectos básicos a tomar en consideración antes de una exportación a este mercado. Para esto vamos a abordar algunos temas, como por ejemplo la importancia de cumplir con los requisitos de acceso y los principales productos que son exportados, los productos cosméticos, al Reino Unido. Los requisitos para exportar desde Perú y las regulaciones anancelarias como no arancelarias también. Concluiremos con algunas herramientas que nosotros ofrecemos en el Departamento de Gestión de la Calidad. Y entonces comenzamos con la importancia de cumplir con los requisitos de acceso. ¿Por qué es importante cumplir con los requisitos de acceso? Porque los requisitos son reglamentos obligatorios, son de estricto cumplimiento, no son negociables. Y son medidas de gobierno que los países adoptan para poder proteger la salud de su población, la salud de su población, para garantizar también esa protección en cuanto a la seguridad. Y si no se cumplen pues estos requisitos, ya lo que acabamos de decir, lo que se debe es que estos países pueden rechazar, detener la mercancía, observarlas en aduanas. Y eso genera sobrecostos, ¿no? Y si se demuestra además que el producto puede generar algún tipo de daño a la salud o incluso a la muerte, puede ser letal, en ese caso incluso de acuerdo al marco jurídico que nos da la Organización Mundial de Comercio, del cual somos miembros también, se puede destruir, incinerar esa mercancía y aunque nosotros no estemos nacionalizando la mercancía en estos mercados, en este caso en Reino Unido, en cualquiera de sus países, lo que va a ocurrir es que el cliente, el importador, va a verse perjudicado, ¿no? Entonces, por eso es importante y además también en el Perú se ha hecho un estudio de caracterización en el 2018, que segundo orden de importancia, las regulaciones de acceso pueden dificultar la sostenibilidad de las exportaciones en el tiempo, ¿no? Solo después de los problemas de financiamiento está el desconocimiento de las regulaciones que perjudican a corto o largo plazo la sostenibilidad de las exportaciones en el tiempo, porque son esporádicas, porque las empresas se están de exportar. Una de las razones son estas. Entonces, ¿cuál es el problema que hay en los cosméticos, principalmente en origen, no? Está la dificultad de cumplir con los requisitos en origen porque son restringidos, entonces los cosméticos necesitan autorizaciones. Y estas autorizaciones muchas veces son muy difíciles a tramitarlas porque no se sabe qué documento aplica y también los tiempos y la complejidad de los prerequisitos para obtener estas autorizaciones también dificulta obtenerlos en origen por parte de repente de DGMI, ¿no? Y en destino están las normas, los reglamentos que normalmente suelen actualizarse, no se derogan, se reemplazan por nuevos reglamentos y estos cambios también dificultan el cumplimiento de los requisitos a estos mercados, ¿no? Adaptar esos productos a esos requisitos se hace mucho más complicado. Entonces, es muy importante estemos siempre pendientes a estos cambios. Ahora, si no cumplimos con estos requisitos, sencillamente estos mercados, como les decía inicialmente, pueden detener la mercancía, pueden rechazarla, pueden incluso hacer prohibidas las mercancías si se demuestra que puede dañar la salud del consumidor. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de rechazos en los países del Reino Unido. Como pueden ver ahí en la pantalla, voy a pasar a este producto que son esmaltes para niñas, fue rechazado por un tipo de riesgo químico alto en Reino Unido y se encontró una sustancia química, ¿no? Que es prohibida, es prohibida y está restringida, no prohibida, pero es el metilisoitisolinona, ¿no? Que es una sustancia restringida. Y en la siguiente lámina podemos ver que también hay otro producto, es un kit de afeitado, ¿no? Que se rechazó proveniente de China por un tipo de riesgo alto por encontrar una bacteria, ¿no? Esta bacteria, el burco de herida, es una bacteria muy peligrosa porque puede generar infecciones localizadas, también puede generar problemas intensos, ¿no? De fibrosis quística, que es lo que se ha indicado en este rechazo. Asimismo podemos encontrar este producto, ¿no? Es una crema aclarante, esta es una crema aclarante que contenía algunas sustancias químicas que también están prohibidas, ¿no? Ya no restringidas, sino que están prohibidas. Fue rechazado, vamos a encontrar también aquí este producto, es una ampolla, ¿no? Anti-EDS, pero esta ampolla no tenía un problema de composición, esos ingredientes, sino es por el envase, ¿no? Se demostró que el vidrio era muy delgado y al tratar de abrirlo podría lacerar a la persona que lo manipule. Entonces, este retiro fue del 21 de julio de este año, reciente, ¿no? Y vamos a ir a la siguiente imagen. Este es el producto que les digo, ¿no? Es una ampolla anti-AIDS y fue retirado. Asimismo, este mismo producto fue retirado en la Unión Europea, en Alemania, específicamente proveniente de Francia, al igual que en Reino Unido, ¿no? En los países del Reino Unido. ¿Por qué? Porque comparten el mismo reglamento aún. Y acá podemos ver una crema. Esta crema es una crema corporal que tenía también el metilcloroizatiazolinona, ¿no? Que como dijimos inicialmente, es una sustancia restringida que no cumple con el reglamento de cosméticos y superan las cantidades, los niveles máximos permitidos, ¿no? Como pueden ver en el reglamento, en el anexo 4, está la concentración máxima en el producto. Y en el número de referencia 39, que es en donde se encuentra el metil... Esta sustancia se supera las cantidades que indican la columna de concentración máxima, ¿no? Lo superaron, el producto fue rechazado. Lo mismo ocurre con esta crema de afeitar, ¿no? Esta espuma de afeitar tenía una sustancia, el butilfenil, ¿no? Este producto también superaba las concentraciones máximas y está considerado como un producto carcinógeno, mitágeno, un CMR, ¿no? Y acá tenemos otro producto que es una crema, ¿no? Es una crema para el cabello y tiene un problema de etiquetado, ya no de composición, ya no de envase, sino de etiquetado. El producto indicaba que no necesitaba un enjuague, pero sí necesitaba un enjuague. Acá tenemos otro ejemplo de un bloqueador que en el etiquetado indicaba que era de 50 más SPF, cuando en realidad tenía muchísimo menos, ¿no? 25 aproximadamente. Entonces, por mal etiquetado, las personas confiadas usan este producto expuestas al sol, de repente en tiempos más prolongados. Y pueden sufrir daños de quemaduras, de radiación solar. Entonces, se está induciendo al error del consumidor y está violando el reglamento de productos cosméticos también, motivo por el cual fue rechazado. Estos son endurecedores de uñas que tenían formaldehido. Y el formaldehido ampliamente conocido se sabe que genera reacciones alérgicas a la piel y a largo plazo también cáncer, ¿no? Entonces, fue rechazado también. Acá encontramos perfumes que tienen fragancias, contenido de fragancias superan el valor promedio permitido en peso y fue rechazado. Acá hay una paleta de sombras que se hizo el análisis y tenían todos los metales pesados más peligrosos como el arsénico, el cromo, el níquel, el cromo rechazado. Y nuevamente, estamos viendo causas de rechazo o de observación por composición en los ingredientes o por el envase o por mal etiquetado porque se induce el error del consumidor. Y acá también se ve un tipo de envase que la presentación de este shampoo pareciera ser más bien o podría confundirse con un yogur o un frugos, ¿no? Entonces, por esa razón, si un niño pequeño lo toma o un adulto mayor, podría generarle un serio problema digestivo, gastrointestinal. Y acá vemos esta pasta dental, ¿no? Es una pasta dental que puede generar problemas a aquellas personas que tienen tratamiento anticoagulantes por riesgo a trombosis, ¿no? Por esta sustancia que tiene como parte de sus ingredientes, ¿no? El ácido aminocaprioico. Y bueno, como pueden ver, las regulaciones de acceso repercuten si no se cumplen negativamente también en el comercio exterior. Por eso es importante cumplirlos y saber qué son, ¿no? Las regulaciones son, como les decía, medidas de gobierno. Estas regulaciones tienen el objetivo principal de que haya un equilibrio económico, protegen la industria nacional, también garantiza la seguridad de las personas que viven en este país y la seguridad, ¿no?, también de las personas. Y vamos a encontrar dos tipos de regulaciones, las regulaciones arancelares y las no arancelarias. Las regulaciones arancelarias son aquellos impuestos, si los podemos razonar de esa forma, hay tres tipos de aranceles y actualmente pues no son un problema porque tenemos muchos convenios suscritos. Y ahora los problemas normalmente recaen en las regulaciones no arancelarias, concentrados principalmente en más del 85% de las medidas sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio exterior. ¿Qué son las medidas sanitarias y fitosanitarias? Son aquellas normas, ¿no?, que tienen el fin principal de proteger la vida y la salud, no solamente de las personas, sino también de los animales y preservar la vida vegetal, ¿no? Y, por supuesto, estas normas están enfocadas a garantizar la inocuidad y la salubridad en los productos, en los productos que consumimos, en los productos que consumimos o que usamos de repente como las prendas textiles o que empleamos como los cosméticos, ¿no? ¿Por qué? Y se regulan a través de los límites máximos de residuos o los niveles de concentración máximas permitidas, ¿no?, como acabamos de ver en la norma, los contaminantes, los metales pesados como acabamos de ver, el plomo, el cadmio, el níquel y los aditivos que se puedan emplear también, ¿no?, en la industria cosmética y que se soportan en reglamentos y los regulan para poder garantizar inocuidad y salubridad lo que no hacen los obstáculos técnicos al comercio exterior, porque los obstáculos técnicos al comercio exterior son más bien estas normas, estos reglamentos que facilitan, ¿no?, la toma de decisión a los consumidores, porque es un derecho y establecen características específicas del producto, para que ellos sepan si tienen algún alérgico, algún alergeno, entonces ya no lo compran, ¿no? O si tienen algún componente que a ellos no les gusta o de repente tienen mayor concentración de algún componente, entonces ellos lo adquieren, ¿no? Entonces, aquí como ejemplo podemos citar el reglamento de etiquetado, las normas de seguridad, podemos citar, por ejemplo, las normas ecológicas, ¿no? Las normas orgánicas también. Estas son normas voluntarias, las normas orgánicas o ecológicas, pero cuando se declara en una etiqueta se tiene que cumplir, ¿no? Entonces esa es un poco la diferencia. Los principales mercados de exportación de los productos cosméticos, vamos a entrar ahí, son los países de Latinoamérica principalmente, y dentro de, y para la Unión Europea y todos estos países, pues está Francia y también está Reino Unido, España. Siendo el principal producto los aceites esenciales, como podemos ver en el desenvolvimiento de exportación en estos últimos cuatro años, seguido por las preparaciones capilares. Como les decía, estos productos, los productos cosméticos, son productos restringidos, no son productos prohibidos, tampoco son productos de libre comercialización, pero son productos restringidos porque necesitan una autorización para, de parte de la entidad de competencia, para poder salir de forma legal desde nuestro país, y así mismo puedan también ingresar a otros mercados, ¿no? son restringidos. Actualmente la entidad que tiene control y vigilancia sobre los productos cosméticos es DGEMIT. De acuerdo a la ley 29.459, en el capítulo 2, hace referencia a los productos sanitarios que recogen dentro de la subclasificación a los productos cosméticos. Y por lo tanto también en la decisión 5.16, en su artículo 1, hace una definición de lo que se entiende por productos cosméticos, ¿no? Como toda sustancia o formulación de aplicación local, de ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano, como el epidermis, sistema piloso, capilares, uñas, labios, órganos genitales externos, y o en los dientes o mucosas bucales, ¿no? Con el fin exclusivo de limpiarlos, de perfumarlos, modificar su aspecto, o protegerlos, o mantenerlos en buen estado, o prevenir o corregir colores corporales, ¿no? Esa es la definición que usa la DGEMIT, de acuerdo al artículo 1 de la decisión 5.16, y hace en su anexo número 1 una subclasificación de los tipos de cosméticos de acuerdo a sus fines de uso, y el usuario final, ¿no? Como los cosméticos para niños, los cosméticos para el área de los ojos, de la piel, de los labios, y ustedes pueden revisar también ese reglamento. Para poder exportar de forma legal, les decía, como estos son productos restringidos, se necesita tramitar para Reino Unido principalmente certificado de libre comercialización de productos sanitarios, ¿no? Tiene, de acuerdo al Tupa, de la DGEMIT 120, tiene un costo de 373 soles aproximadamente, y en un promedio, el plazo de obtención es de 15 días, siempre que se hayan cumplido los prerequisitos, ¿no? Como pueden ver ahí, si tienen alguna consulta, la autoridad competente dentro de la DGEMIT, o de la dirección, es la de dispositivos médicos y productos sanitarios. Importante que ustedes sepan, porque siempre se generan problemas en relación a las autorizaciones para exportar nuestros productos cosméticos, y esa es la dirección encargada. En cuanto a las regulaciones arancelarias, en cuanto a las regulaciones arancelarias, vamos a encontrar en esas principales partidas, bueno, las subpartidas, que son los aceites y las preparaciones capilares, entre otros que hemos visto, que tienen un arancel de cero. Pero primero, es importante precisar que después del Brexit, los productos que nosotros vayamos a exportar al Reino Unido, como ya seguramente lo han visto en la capacitación anterior, no se acogen al Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, ¿no? Ya no. Pero afortunadamente tenemos un acuerdo de asociación que se firmó el año pasado, vigente el año pasado, que nos permite colocar también la mayoría de nuestros productos con un tratamiento preferencial, o sea, de desgrabación total o parcial, ¿no? Y es lo que pasa con los aceites esenciales y preparaciones capilares con todas las posiciones arancelarias que, como podrán ver, están exentos, ¿no?, de aranceles. Y pueden encontrar, a través del portal oficial del Reino Unido, encontrar la posición arancelaria de producto, la subpartida, ver cuál es el arancel, el equivalente al IGB, el IVA o el VAR, y, bueno, el arancel y la preferencia arancelaria, ¿no?, que tienen de acuerdo al acuerdo de asociación que nos permite colocar productos a los 95%, el 95% de nuestros productos con aranceles preferenciales. Entonces, les dejo el portal para que ustedes puedan consultarlos o también el portal del MAC. Ahí está el portal. Por supuesto, para poder acceder a estos tratamientos de grabación total, ¿no?, como se puede ver acá, por ejemplo, en la posición 3307, que hablan de preparaciones, preparaciones para afectar, tienen un arancel del 6%, ¿no? Entonces, pero, como tenemos el acuerdo de asociación, se desgrava totalmente a cero siempre que se cumple el reglamento de origen, que tiene que cumplir con los textos del acuerdo, como ustedes seguramente ya han visto en la presentación anterior, ¿no? Y solo si cumple el reglamento de origen, es originario, se puede presentar el certificado de origen, el cual se tramita a través del ABUSE y que son emitidos por gremios autorizados por el NICETUR. Ahora pasamos a las regulaciones no arancelarias. Todo producto cosmético que se vaya a comercializar, vender, en los países del Reino Unido deben cumplir con el reglamento 1223 del 2009 del Parlamento Europeo sobre Productos Cosméticos. ¿Por qué Parlamento Europeo sobre Productos Cosméticos? Porque el Brexit, esta separación se acaba, se podría decir que es reciente, entonces, todavía los países del Reino Unido regulan y ejercen control sobre el reglamento 1223. Más sin embargo, ya se viene anunciando que van a retomar los reglamentos de la CDTPA para Productos Cosméticos el próximo año, entonces hay que estar atentos también a esos cambios. Pero por lo pronto, actualmente está vigente este reglamento 1223 de la Unión Europea. ¿Qué nos dice este reglamento? Que se ha puesto en vigor desde el 11 de julio del 2013 y que ha tenido una actualización en el 30 de abril del 2019. nos dice que el objetivo principal del reglamento es velar por el funcionamiento del mercado interno y lograr un elevado nivel de protección a la salud humana. Define productos cosméticos que es bastante parecido sino igual a la definición que tiene también la Digenil y nos dice este reglamento en resumen que para poder ingresar productos cosméticos debemos cumplir con tres pasos. Primero, debemos designar a una persona responsable. Segundo, se debe de armar un expediente de información de producto que es el PIF y luego se tiene que notificar electrónicamente a la comisión. ¿Quién es la persona responsable? La persona responsable del número uno de este primer requisito no puede ser una persona una empresa peruana. Tiene que ser una empresa o una persona domiciliada en este mercado. que tenga residencia que viva ahí. Puede ser una empresa exportadora peruana a menos que tenga o también esté tenga su también tenga un afiliado o esté constituida también en este país. ¿No? Esa es una persona esa es la persona responsable. Esta persona responsable puede ser el importador puede ser el importador pero si el importador por el nivel de tecnicismo de repente o nivel de especialidad lo prefiere su cliente puede designar a otra persona responsable establecida en la comunidad y por supuesto siempre tiene todo que ser muy formal las aceptaciones por escrito la designación por escrito. Todo esto de acuerdo al reglamento número al artículo 4 del reglamento 1223. Ahora la persona responsable también es responsable valga la redundancia de informar a la a la autoridad nacional competente en el control y vigilancia de cosméticos de de cualquier riesgo que pueda haberse identificado en el producto ¿No? De repente alguna traza un contaminante se tiene que informar asimismo se tienen que estas medidas de corrección que se adopten también se deben de informar a las autoridades competentes la persona responsable la información del destino del inglés o el idioma del que predomine en este país en este país del Reino Unido debe pues también presentar electrónicamente o notificar electrónicamente a la comisión ¿No? sobre el informe de seguridad y el reglamento de etiqueta original más las fotos toda la información antes de la exportación la notificación electrónica la persona responsable la hace antes de la exportación ¿No? Ahora del expediente de información del producto este expediente de información del producto es un file que se arma que se hace sobre las materias primas y los ingredientes por otro lado al producto terminado ¿No? los ingredientes normalmente van acompañadas de acuerdo al reglamento 1223 por una hoja de seguridad por la información psicológica ¿No? de la sensibilización de irritación que pueda generar de la absorción dérmica también hay información sobre los cifras las fragancias las propiedades físico-químicas los COAS los procesos de manufactura las nutriciones regulatorias todo eso recoge esta evaluación de seguridad de materias primas e ingredientes y por otro lado se hace el de productos terminados ¿No? Entonces se van a ver los modos de uso las especificaciones ahí se ven también los alérgenos la información técnica de las materias primas y finalmente para darle validez y esto todo esto es elaborado por un safety assessor ¿No? de acuerdo al artículo 10 en este en esta evaluación de seguridad en este expediente también hay ciertas clasificaciones de de SMR ¿No? que son aquellas sustancias consideradas carcinógenos mutágenos o que pueden generar algún tipo de de problema la reproducción y tiene tres tipos de clasificación dependiendo de sobre qué productos como se han hecho las pruebas personas animales o si simplemente hay sospechas de de los efectos de estas sustancias entonces es importante también conocer esta información la clasificación de las sustancias de SMR que lo vamos a encontrar citadas en el reglamento 1223 ¿No? y en cuanto al informe de seguridad que tiene que sí del artículo 11 que habla pues sobre la composición cuantitativa que se debe de realizar ¿No? al producto cosmético de la calidad microbiológica del uso normal razonable previsible de la exposición de sustancias entre otros ¿No? y de las conclusiones a las que se llegan en cuanto a la evaluación de todos estos de todos estos criterios ¿No? de la exposición del producto cosmético del perfil toxicológico se llega a una conclusión de la evaluación y se determina que el producto es seguro y que va a cumplir los fines previstos ¿No? además también se concluye con un etiquetado final indicando las advertencias y las instrucciones de uso y este este informe de seguridad para que tenga validez debe de estar firmado por un safety asesor ¿No? que de acuerdo al reglamento 10 dice que debe ser una persona que posea un diploma u otro título reconocidos ¿No? tras finalizar una carrera universitaria con estudios teóricos y prácticos de farmacia toxicología medicina disciplinas similares o estudios reconocidos equivalentes ¿No? Entonces normalmente estos informes de seguridad son firmados por los químicos farmacéuticos o algunos especialistas con las carreras que sean afines como cita el reglamento del artículo 10 y el informe de seguridad es parte del expediente del informe de producto luego viene este informe del PIB el expediente de información de producto también especifica en etiquetar que debe contener y que habla de una declaración de responsabilidad es decir de la razón social de la empresa que va a comercializar el producto de la dirección de la empresa responsable ¿No? el país de origen el contenido neto la fecha de duración mínima la fecha de caducidad la fecha de producción las precauciones particulares para el empleo para el uso el número de lote por temas de trazabilidad las funciones que tiene el producto y los ingredientes ¿No? los ingredientes que deben de citar la nomenclatura INSI también y de acuerdo al y citarlos de acuerdo al orden que establece el reglamento 1223 hay mucha hay mucha hay mucho interés y muchas consultas acerca de cómo debemos de declarar los ingredientes con su denominación INSI y hay un portal que nos permite saber que no no he colocado el link pero lo voy a lo puedo alcanzar para que puedan ustedes colocar la descripción del ingrediente y a su vez puedan saber cuál es el tipo de INSI ¿No? por ejemplo acá se está colocando como descripción agua en inglés y nos dice que el ingrediente el nombre INSI es agua ¿No? para recordemos que Reino Unido se rige todavía sobre el reglamento 1223 y lo mismo con glicerina ¿No? Entonces es muy importante la declaración de los ingredientes que son estos estrictamente regulados en la Unión Europea y sobre todo en Reino Unido una vez que se ha elaborado que se ha designado la persona responsable se ha elaborado el expediente de información del producto se va a notificar ¿No? antes de la exportación se notifica electrónicamente al Cosmetic Product Notification Portal un portal de acceso libre en donde la persona responsable envía el expediente y espera a la respuesta y simplemente lo envía ¿No? Ya luego las autoridades cuando llegue la mercancía van a encontrar el file y van a sobre esta plataforma también hacer algunas notificaciones intercambios De acuerdo al reglamento 1223 también se habla de las sustancias restringidas ¿No? El reglamento RITS que cada año va evaluando las sustancias para ver si pueden generar algún tipo de efecto adverso a la salud y si es que acaso tienen que ser o restringidas o totalmente prohibidas ¿No? Cada año se va incluso revisando algunas sustancias que ya tienen un nivel de dosis de concentración permitido para reducir incluso esa dosis porque se demuestra pues que a largo plazo o a mediano plazo puede generar algún efecto carcinógeno mutágeno mutágeno o tóxico para la reproducción con el objetivo principal de mejorar la salud humana y por supuesto también el medio ambiente y bien con todo esto la recomendación es que en el reglamento 1223 se revise cómo se tiene que elaborar el informe de seguridad ¿No? con esta estructura que hace referencia al reglamento en su anexo número 1 en el anexo número 2 que habla de las sustancias prohibidas no restringidas prohibidas que no pueden contener los productos cosméticos aquellas sustancias que están restringidas como los ejemplos que vimos al inicio con estos productos que fueron rechazados en aduanas en Reino Unido y que tienen que respetar esa concentración máxima permitida no superarlos y aquellos colorantes que también son admitidos en los anexos 4 con todo esto estaríamos concluyendo la información en cuanto a regulaciones y simplemente finalizar indicándoles que en el Departamento de Gestión de la Calidad nosotros no solamente estamos ofreciendo este tipo de capacitaciones talleres asistencias sino que hay programas especializados de duración de un mes mes y medio en donde se hacen revisión de etiquetas para ver que la formulación que los componentes que el etiquetado vaya vaya conforme al reglamento y no vayan precisamente a tener estos problemas de rechazos o retiros en aduanas este año hemos hecho uno para la Unión Europea y seguimos con estas actividades de difusión y sensibilización para fortalecer las competencias de gestión de las empresas principalmente en el cumplimiento de normas internacionales José Cotos nos pregunta ¿qué productos cosméticos tienen más demanda en el Reino Unido? Si es a nivel mundial los productos no es el tema que el día de hoy nos convoca porque si hemos hecho un estudio de cuáles son nuestros principales productos que exportamos y que demanda el Reino Unido perdón a nivel internacional pero en todo caso los que normalmente he visto que se van demandando a nivel internacional son los productos de cuidado personal tipo shampoos en algunos casos también las cremas ese tipo de productos cremas protectores solares también son esa clase de productos que tienen más un concepto de sostenibilidad que tienen esa tendencia a ser más naturales cuanto más naturales mejor cuanto menos sustancias químicas mejor y están mucho viendo el tema de sostenibilidad y también de inocuidad que ese producto no les vaya a hacer daño quizá a los niños pequeños ¿hay alguna certificación voluntaria para el caso de cosméticos? bueno sí no profundicé en eso por el tiempo pero por ejemplo está la certificación libre de crueldad que hay un movimiento bastante grande a nivel internacional a través del PETA por ejemplo y hay una certificación libre de crueldad esa es la certificación para lo que son productos cosméticos esas esas principalmente las personas no muchas gracias por la paciencia por la espera y por el espacio para poder un poco seguir con estas actividades de sensibilización en regulaciones en este caso para cosméticos muchas gracias muchas gracias a todos por la atención siempre con el pueblo gobierno del Perú